tenemos un nuevo imac este viene equipado con el chip más potente que tiene actualmente apple en el 2024 que es el m4 viene con una pantalla 4.5 k de 24 pulgadas viene equipado con 16 gb de memoria ram almacenamiento de 256 como base y con cuatro puertos thunderbolt 4 este dispositivo está 100% equipado para utilizar la inteligencia artificial de apple que fue lanzado igual el día de hoy 28 de octubre de 2024 está disponible en color rosado amarillo naranja plateado azul y púrpura tú puedes ya hacer la pre compra en eeuu a partir de 5 de noviembre y esperar a que si estás fuera de este país pues pueda llegar con el paso de tiempo a tu país está disponible desde los mil trescientos dólares redondeando el precio y esperamos de que no tenga un alto valor en otros países nos vemos en la próxima e 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 Gracias por ver el video.